¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se acerque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estoy a salvo chicos para poner las configuraciones de vuelta a las opciones ¡Uff! Vamos a ver Este lagazo que me esta dando esto Esta impenetrable Pero bueno La caja ya no vale dinero Pero no No, la misma no Ah no, esta es la hoja Esta es la gale chicos, la que ya andaba No se como que me llama Pero bueno, ya perdí la configuración de vuelta La tenemos ¿Dónde están esos? No! No, su, 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 no ¡No! No sabía dónde estaba Nietzsche Mentirado Muy bien chicos Tirarse Que salga la ni Que salga la ni Oh si Yo la quiero Muy bien chicos La alien Las configuraciones de vuelta Bueno chicos El único buque le he dado a este juego es esto De que no se miran Si los zombies salen de la tierra o del cielo Porque Que ¿Por qué tanto ustedes? Tengo 120 Por acá Por detrás Pues bueno Yo no sé si se va a pasar a infinito chicos Pero bueno Para mi la mejor arma es esta la alien O la láser como quieran llamarle Pero También se puede comparar De las paredes Las armas Porque ya podrán ver una Pero es que ahorita voy contra este Estos tíos que me quedan Cabreados Porque Miren cuánto me han salido Y yo apenas Cuando sientas A baterías Este juguete Señor doctor Tengo un problema Me duele las amítolas Pues bueno Yo te quito el dolor 15 de 20 chicos 15 de 20 balas Hasta que nos rematen En esta partida Y nos quedemos sin balas Chicos En el comentario Pica bien Un botón de acuchillar Si no estoy mal Porque hay configuraciones Que se reúnen con esto Bueno vamos a ver Vamos a ver Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí A ver que tal nos va Chicos Vamos a ver Vamos a ver Para aquí No hay No hay Solo tres Vamos a ver Vamos a ver Yo mejor voy corriendo por allá porque ya acabo la tercera ronda. Se volvieron a ver las configuraciones porque me subí a la escalera, pero bueno. Voy a conseguir otra arma, chicos, porque alguien ya tiene poca pala. Vamos a que me salga de vuelta alguien. So, chicos, qué suerte. La alien de vuelta. Con esto es que nos salvamos. Miren, ya le estoy agarrando la práctica a configurar estos controles. Echar algo más rápido. Un poco de carga, pero bueno. Se perdieron las configuraciones. ¿Qué? Me maté con alguien yo solo, chicos. Tengo otra. No, que me salga el alien de vuelta, chicos. Ok, yo pido que me salga de vuelta el alien. Pues, bueno, yo antes quiero aguantar una rondita más. Oh, la alien, chicos. ¿Qué? Solo la alien. No, 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 no. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Dijan que las armas son gratis. Porque en la versión full que saldrá dentro de muy pronto, las armas costarán dinero, como en el Black Ops normal y en el nazi zombie común. Pero bueno. Solo la alien, chicos. Que suerte. Vi un video que estaban quebrando de esto y no sé para qué. Oh. Me han matado, chicos. No, no, no. Me han matado. Muy bien, chicos. Hasta aquí el episodio de ahora de nazi zombies. Pues, dígame si quiere que le traiga una serie de esto. Porque este juego, sinceramente, está muy bueno. Me despido. Me despido, chicos. Suscribanse, den like, ya saben. Y adiós. Gracias.